hola gente happy bienvenidos bienvenidas aquí estamos en nuestro hall of fame por supuesto y saludos de nacho molina que soy yo estoy aquí y qué bueno que seguimos por aquí en nuestro canal de youtube que espero que os suscribáis y que nos quedéis con nosotros porque veis que que siguen las entrevistas y que seguimos teniendo por aquí un montón de gente y la estáis viendo creo que a este lado pero si no por si acaso a lo mejor está aquí veremos luego en el mundo de la edición a qué lado aparece buenas tardes o buenos días bienvenida hola qué tal muchas gracias muchas bienvenida a happy fm aunque sea de esta manera un poco virtual que ojalá podamos algún día hacerte una foto así como pues no sé como como jorge de maldita nerea como andrario jose yo que sé como todos estos ojalá dentro de poquito podamos tenerte por aquí en persona y poder hacerte una foto así estaría deseando estoy por favor bueno pues nada hoy preguntarte dónde te pillamos en qué parte del mundo porque no sé si esto es tu habitación o es una habitación de hotel o qué es esto imaginas ya ha surgido alguna conversación que esto fuera mi no estoy en un hotel en un hotel en un hotel y me habéis pillado aquí bueno pues a esta me estoy mirando la fecha 14 de octubre de 2020 que es cuando estamos grabando esta entrevista nos puedes contar dónde estás dónde te pillamos o esto me pilláis en madrid he venido a trabajar y por eso estoy maravilloso hotel donde me alojo sí 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 en madrid madrid trabajando voy a intentar rascar un poco más de qué estás haciendo luego ya me me contestas o no pero trabajando en qué o darnos alguna pistilla pues a mí me encantaría decirte la razón por la que me ha traído a madrid para trabajar pero me temo que todavía no se puede ah bueno pues ya pues bueno eso es eso es buena noticia entonces no trabajar siempre es buena que alguien está trabajando ya está y más en estos tiempos y más en estos tiempos que corren tan tan raros y tan complicados para para la música para la cultura en general bueno yo tengo por aquí la chuleta y claro tú acabas de sacar acabas de sacar ese rota tu último single ese primero justo después de la academia y nada y cómo lo como lo llevas estos primeros días que está yendo bastante bien por lo menos es lo que estamos viendo en números digamos y la gente también sorprendida porque es una apuesta bastante arriesgada bastante diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados ahora no ponemos la radio ponemos happy fm y suenan cosas distintas no suena la música va por otro lado y tú vas ahí ahí te la has jugado sí bueno o sea la canción nació con con una sin ninguna intención comercial yo creo o sea cuando la estábamos haciendo cuando la estábamos produciendo cuando estábamos pensando cómo tenía que ser cómo qué qué cosas tenían que rodear a esta canción de verdad que no no fueron con con ánimo ni de conseguir números ni de ni de ni de hacer algo más a lo que ya había porque hay gente muy buena que está ahora mismo en el panorama musical que son los reyes de lo que ahora mismo se escucha entonces bueno ya sea por intentar hacer algo distinto o simplemente por el hecho de crear ya te digo que la canción si no ha seguido esos patrones es porque tampoco lo pedía la verdad te soy sincera pero pretendes ir por esta línea o tú dices oye pues mira yo voy a ir probando y a ver qué sale pues no me voy a cerrar la verdad o sea sí que es verdad que que la primera canción y esta tienen un como un 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 feeling o un diseño sonoro similar pero esto no quiere decir que que vaya a ser como donde yo voy a trastear más está está abierto a a experimentación o sea que bueno en eso que estarás trabajando que no voy a decir que sea una canción y que estés grabando nada en madrid a lo mejor estás probando otras cosas puede ser a lo mejor a lo mejor a lo mejor ya está pues ya está en incógnita que también mola no que yo creo que queremos saber todos entre los periodistas los fans todos queremos saber demasiado antes que salga no te da ti esa sensación sí lo comentaba justo ahora en un directo que acabo de hacer en instagram a mí me pasa una cosa que no sé si es algo compartido y es que últimamente los trailers de las películas hay veces que te cuentan más que las películas y esto es una pena es una pena entonces con lo bonito que es no saber qué te esperas y que de repente llegue algo y te haga sabes y explote un poco tus expectativas no sé a mí no sé es más bonito así a mí yo lo digo y sé que la gente lo que quiere es conocer detalles y además tú tienes muchos fans y que están siempre pidiendo que demos detalles y quieren saber de ti seguro que te estarán o sea si abres los privados de instagram o de twitter o de lo que sea seguro que es y de qué pasa qué pasa qué pasa pero también mola la sorpresa o sea ese viernes que sale la canción y descubrirla a las 12 de la noche a las 00 horas y decir le doy al play y no tengo ni idea de cómo está sonando ni un poquito eso eso es más claro además que es que también pasa una cosa que en esta sociedad actual y estamos tan acostumbrados a las redes sociales y a saberlo todo y a con un clic enterarnos de todo lo que queramos saber que ostras que yo soy la primera que estoy súper mal acostumbrada a tirar de esto para enterarme de todo y querer saberlo todo y ostras guardar la sorpresa también es guay no sé a mí me gusta de momento por mucho que me odien por no decir cosas yo lo siento mucho pero esto es bonito esperar es bonito practicar la paciencia es maravilloso practicar la paciencia es maravilloso me gusta esa frase me la guardo pues venga unimos a nos unimos yo me uno a tu club al de practicar la paciencia y la sorpresa me gusta mucho bueno yo quería saber si tenías más opciones antes de sacar este rota porque es una canción que compusiste en el confinamiento si no me equivoco pero claro han sido unos cuantos meses todo bastante extraño no ha podido haber conciertos la gira de hotel pues este año no quiero hacer mucha sangre con esto pero bueno has tenido más tiempo del que hubieses tenido que tener realmente en un verano normal no sé si ha habido otras opciones si has tenido que decidir si esto estaba pensado esta tenía que ser la canción esta esta y esta o ha sido un poco más más improvisado digamos pues realmente cuando esta canción ya estaba como a punto de ser producida ya como que ya todos 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 dábamos por hecho que iba a ser el siguiente single o sea quiero decir era como la típica cosa que no se dice en un grupo de gente pero que todo el mundo sabe pues esto es lo que pasó esto es lo que realmente es lo que pasó con rota pero te mentiría si no te dijera que en algún momento del proceso antes de que saliera hubo otra que hizo el amago de salir antes no sé si nos pasó por otro oye si hacemos esto otro y fue como mierda vamos a pensarlo bien pero no o sea luego ya fue como no 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 es que rota si no sé es que ya te digo fue algo como que ya ya estaba ahí sabes no 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 fue una decisión que hubo que como que haya sido de última hora ni nada de eso no 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 que va bueno molaría sabes lo que molaría que pusieses el teaser de una canción y que luego sacases otra ahora que hablamos de lo de las sorpresas molaría que pusieses va a salir esto dentro de poquitos enseño 30 segundos y luego el viernes vamos a ver pero tú tú como crees que esto se 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 esto yo no sé si sería tanta sorpresa o putada para la peña lo pensaré lo pensaré porque realmente es muy interesante pero ostras yo creo que a mí me haces eso si yo soy fan de alguien y me dejas como muy loco no me queda claro si sería bueno o sería malo en plan genio o qué coño haces no sé no sé no sé lo pensar eso hay que probarlo hay que probarlo yo te doy la idea aprovechala y la usas pues bueno acuérdate de mí aunque sólo hay créditos y si de la idea tampoco hacen falta créditos que como salga mal encima me va a caer a mí la del pulpo oye lo preguntábamos aquí en la redacción de happy fm que ahora mismo me ves a mí a mí solo pero pero con todas mis compañeras y sobre todo quién escuchó por primera vez porque decías que lo tenías muy claro que todo que lo teníais bastante claro supongo que tu equipo pero quién escuchó la canción ya un poco montada un poco grabada y que ya tuviese pues eso que se llama cara y ojos es que estuviese un poco ya ya bastante bien estructurada que sonase casi casi a canción definitiva pues yo creo que la primera persona que lo escuchó que en plan ya en plan hecha y con el proceso de de producción realizado yo creo que no sólo una sino dos personas que si no recuerdo mal fueron nia e iván cuando nos fuimos de vacaciones ah esa bueno esas vacaciones que disteis envidia a través de las redes además porque íbamos en un coche que tenía unos bajos en plan tú días hay las canciones y tenía unos bajos de la leche y dije necesito escuchar aquí la canción entonces claro la puse y la oyeron pero es que por de verdad la canción están súper trabajados los bajos y realmente si te lo pones en un en un equipo potente te repite vamos te rompe los cristales y era como yo necesito escuchar esta canción en el coche y la y la la oyeron por primera vez ellos y no recuerdo mal sí oye pues bien porque es curioso porque mucha gente muchos productores se bajan las canciones al coche para escucharlas en donde las puede escuchar la gente es como un truco que esto la gente no lo sabe pero es que funciona así te coges y te bajas la canción que acabas de grabar en un pedazo de estudio en un tal te la bajas al coche y a ver qué tal suena como le sonaría o le va a sonar a la gente para para ver que suena bien así es así es completamente secretillos de la música que nos los cuenta anajo está muy bien bueno te he oído hablar anajo mucho de ese videoclip en el que bueno que los explicado yo creo que ya en muchas entrevistas que lo que intentas es mantener la atención de una persona que es lo que es un poco ese significado que quieres darle y que lo haces a través de la cámara es decir que en ese en ese videoclip sois muchísima gente persiguiendo la cámara o no sé si la cámara os persigue eso ya me lo explicas ahora pero pero cuéntanos un poco de cómo es grabar un videoclip porque porque bueno hay que ponerse a las órdenes de alguien no sé cuéntanos alguna alguna cosita de esto pues para ser el primer videoclip que grabo en mi vida en plan de estar yo delante de la de la cámara y realmente ponerte a a lo que es grabar un videoclip que es fue muy bonito una experiencia muy bonita trabajar con 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 todo el equipo con todo el equipo que estaba allí con los coreógrafos con los bailarines con el director con la gente que hacía la escenografía fue precioso íbamos todos a una y además íbamos todos a una porque teníamos un día y había que grabar un plano secuencia quiero decir que tiene cierta complicación porque tienes que grabar los cuatro minutos que dura el videoclip de inicio fin entonces realmente fue un proceso muy guay yo al principio estaba un poco cagada porque era el primero pero antes de meternos al lío que era grabar era tuvimos como bastante rato de ensayo de qué tenía que ocurrir porque como te digo era un plano secuencia y aquí o vamos todos a una o hubiéramos tardado la vida en en poder tener ni siquiera una toma y el caso es que que fue muy guay fue muy guay la verdad el el proceso de llegar a la idea fue fue o sea nosotros ya traíamos de base como la idea de que queríamos que hubiera baile contemporáneo o algún tipo de movimiento referido al baile contemporáneo en la en del videoclip porque al escuchar la canción era como que nos llevaba a ese tipo de movimientos nos llevaba a ese tipo de mood y luego lo que ya fue la la historia que aparece a nivel conceptual es lo que tú cuentas realmente y lo que pues si alguien ha visto más entrevistas seguramente ya lo habrá oído pero es esto es como generar esta conexión entre el espectador y los protagonistas y hacer que si lo invisible en la mirada fija no se rompa en ningún momento y al final cabo es también de lo que habla la canción de de mantener como esta atracción que hay por la otra persona y que no quieres romper porque sigues ahí sigues ahí cómo trasladar esto este mismo mensaje a través de proceso del cuerpo y de lo físico y eso es eso es bueno vamos a hacer voy a hacer en vez de llamarlo hacer el tonto vamos a llamarlo un homenaje esto es lo que hace a naju en su videoclip me muevo no lo voy a mover mucho que si no se nos va la iluminación un poquito que tenemos aquí bueno pues muy muy guay el vídeo y además hablas de un plano secuencia que es de las cosas más difíciles que se pueden hacer en el bueno en un vídeo en un grabando en cine que es de las cosas más más difíciles hay que estar muy coordinado sí sí hay que estar no no es que lleve depende de los elementos que vayan a entrar en el plano no y de la cantidad de cosas que se ven a realizar pero lo que sí que requiere o sea la dificultad yo creo que está en la coordinación de todo el mundo y de los tiempos para que eso para que salga perfecto y al final pues bueno salió guay la verdad no tengo tengo cero quejas sobre pues oye pues fantástico lo veis en youtube y lo veis ahí está el videoclip de rota de anahu bueno ya hemos hecho las preguntas típicas que hacemos los periodistas que te han hecho bueno te voy a preguntar antes de nada cuál es la pregunta que más veces te han hecho durante todas estas entrevistas de promoción que has hecho 10 millones de entrevistas por lo que estoy viendo entonces cuál es la pregunta que más te han hecho en estos días pues la pregunta que más me han hecho bueno a ver qué decir es la promo de rota o sea que realmente la pregunta que más me han hecho es qué qué significado tiene que que se cuenta en el videoclip bueno un poco como el trasfondo porque yo es cierto que cuando salió tenía como miedo o duda de que se captara pues el significado del videoclip por si era excesivamente conceptual que luego no es tan complicado realmente pero bueno decía jolín a ver si es que ha sido una cosa de excesivamente rara y alguien no lo entiende entonces yo cuando salió dije por favor explicadme cómo lo habéis como lo habéis entendido que entendéis el videoclip de la canción para hacérmelo llegar entonces yo creo que como la pregunta clave de todas las entrevistas ha sido esta y para ti que es en plan hemos visto muchas teorías pero para ti sabes en plan esto bueno bueno pues explicado está hemos hablado de ello así que bueno pero ahora vamos a por las preguntas interesantes que son las de los fans que las tengo por aquí en la chuletilla ahora que nos han dejado a través del hashtag que además lo has visto tú que nos lo has compartido te lo agradezco a través de twitter con almohadilla naju en happy fm y estas son las buenas estas son las buenas estas son las que yo no me responsabilizo de lo que puedan preguntar porque estos son tus fans anahu yo a mí no me digas nada pero vamos con la primera cabido esto creo que se dice así anahu en una gama de colores con qué color definirías lo que se vendrá o sea los proyectos de futuro con un color es complicada está en una gama de colores con qué color definirías lo que se va a venir la repito para darte un poco de tiempo para pensar pues mira te voy a dar una respuesta de diseñadora gráfica pedante vale y te voy a decir que negro pero porque porque el negro el color negro es el resultado de la combinación de todos los colores vale no porque lo veas negro sino porque es la unión de muchas cosas vale 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 o sea mucha mezcla así lo dejamos bueno venga va perfecto pues el negro pero negro en el buen sentido comen tv2 dice rota te sirvió para expresar lo que sentías durante el confinamiento bueno afirma dice rota te sirvió para expresar lo que sentías durante el confinamiento has conseguido que esa rotura quede sanada sí sí a la rotura le he realizado el kintsugi arreglado con oro no la verdad es que sí porque quieras que no escribir es un proceso bastante terapéutico entonces muchas veces el sacar las cosas que llevas dentro ayuda a sanarlas entonces sí el escribir esta canción y el sacar la y todo esto ha servido para subsanar muchas cosas así es pues venga seguimos con con las preguntas que nos habéis dejado en el hashtag anahu en happy fm arroba trumpets 0 las canciones que has compuesto también narran experiencias personales como rota como esa que no debes de estar grabando en madrid ahora mismo que te encuentras en madrid por ejemplo a ver yo siempre escribo desde la experiencia pero pero bueno también también es interesante poner es interesante ya no se habla es interesante ponerte en un plano de ficción y a veces escribir sobre desde desde ese punto porque también es como un ejercicio bueno interesante la mayoría de las veces escribo desde la experiencia sí en todas se ha dado el caso no en todas pero bueno de momento obviamente las que están fuera pues ha sido el caso esas ahí son son tuyas bien bien tuyas no digamos son súper súper tuyas efectivamente no te preocupes bueno vamos a seguir arroba euforia anahu te pregunta qué es lo más bonito que te han dicho sobre rota de las miles y muchísimas cosas que te habrán dicho pero cuál es la que te has guardado que te había porque alguna te habrá llevado un poquito más al al corazón supongo a ver hay una hay cosas que me han dicho sobre rota que ciertamente no es una en concreto pero pero se ha repetido bastante y es que me ha causado como mucha impresión abrir algún mensaje o abrir algún DM y que alguien me dijera mira rota me ha llegado en un momento de mi vida en el que yo lo estaba pasando mal y como que ha llegado como en un momento concreto de mi vida donde me ha tocado la patata en plan que me ha llegado sabes en plan como poner en palabras cosas que ha habido a gente que le ha pasado por la cabeza y como que han empatizado a un nivel como muy profundo hace poco me dijeron que que una chica a una chica es que me parece muy fuerte se le había muerto el padre el mismo día que que saque la canción y fue como que le tocó tanto la canción que dije madre mía pero ostras es que claro es que es ya llevarlo a un nivel tan personal que que yo hay veces que me planteo digo es que no es una tontería la música toca a muchos niveles personalmente y emocionalmente y que te digan eso tu canción es que es muy es muy fuerte no sé y realmente es es ostras es es fuerte pero es muy bello realmente porque significa que ostras que aunque sea una persona le has llegado muy dentro claro es una responsabilidad que no que te llega casi por casualidad a los cantantes a los músicos os llega un poco por casualidad pero al final os llega sin quererlo sin buscarlo pero pero os llega porque llega en un momento además un momento como el que estamos viviendo que hay muchas muchas desgracias vamos a llamarlo así hay muchos días malos mucha gente que se encuentra mal y seguro que sin buscarlo sin quererlo sin pretenderlo os llega os llega que ayudáis o acompañáis o acompañáis a alguien en un trago un poco difícil eso 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 os pasa a los músicos a los cantantes bueno también nos pasa a la gente de la radio que sin saberlo estamos haciendo compañía a alguien en un momento que momento complicado eso es que ver si que ver oye eso eso es una eso es una historia desde luego pero bueno son cosas y que oye si sirve para ayudar aunque solo sea una persona pues ya merece la pena desde luego ya merece la pena todo todo el esfuerzo bueno queremos saber arroba rir río nos dice que bueno quiere saber que si alguna vez has buscado en twitter para saber qué es lo que cuentan de ti dice vamos que si estalqueas y yo lo yo lo amplio más que a twitter lo amplio en general a google a la wikipedia a todo en general porque esto yo no sé si es bueno o es malo si lo soléis hacer los que sois famosos de verdad o qué pasa yo no sé si se hace no se hace pero yo de de siempre he sido una stalker de de categoría pero porque yo antes de entrar al hotel y todo eso yo bueno a mí una vez me comentaron no recuerdo dónde pero que antes de hacer una entrevista de trabajo debes buscarte en google para saber qué es lo que aparece sobre ti en redes porque eso una empresa lo va a hacer y dije pues tienes toda la razón del mundo qué pasa que ya falta o sea basta que tengas un mínimo de gente que te sigue para bueno que que a saber que sí sí o sea yo no te voy a mentir yo de vez en cuando realizo alguna búsqueda que otra para saber qué se comenta indago más indago menos pero sí tienes la alerta en el gmail de google de anas no 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 a tanto no llego porque no porque no 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 quiero que sea una obsesión no 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 cero 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 de que te vaya diciendo cada día cuáles son las cosas que han ido saliendo de ti que van escribiendo yo creo que no es ni sano ¿no? eso yo creo que ya es pasarse claro pues te digo que eso no puede ser ni medio sano o sea te puedes volver loco de vamos de locura absoluta bueno vamos a ir por las últimas nos preguntan por aquí algo que yo creo que es difícil contestar ahora mismo porque están las cosas muy complicadas y es que todo el mundo quiere hablar de conciertos quiere saber cosas y no lo sabéis ni vosotros no sabemos nosotros no lo sabe ni quién tiene que decidir que pueda haber conciertos pero no sé si hay algún tipo de idea o por lo menos estás manejando algo no sé si algún tipo de fecha algún tipo de idea o ninguna o está todo parado y oye pues lo hemos parado y ya está hasta que claro es que es lo que tú dices tal y como están las circunstancias realmente ahora en lo que te puedes centrar a nivel de trabajo es en la parte de estudio y en la parte de como de trabajar todo lo interno como quien dice ¿no? entonces realmente hablar de fechas y de conciertos ojalá ojalá pudiera pero pero claro tal y como están las cosas es lo más parado que está así que bueno esto será otra de las cosas para las que todos tenemos que practicar un poco la paciencia paciencia que practicar la paciencia pues Anaju que sabemos que tienes un millón de entrevistas que has hecho un millón pero te queda otro millón y medio de entrevistas espero que que nos haría especial ilusión poder hacerte una foto como te he dicho antes una foto en nuestro estudio de verdad y que que ojalá ojalá llegue ese momento más lo más pronto posible porque eso son buenas noticias de poder tenerte cerca y de que las cosas van van mucho mejor así que ojalá 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 sea pronto ojalá pues muchísimas gracias Anaju un auténtico placer hablar contigo de esta manera pero bueno tenerte tenerte cerquita por lo menos aquí cerquita pues sí oye muchísimas gracias por imitarme por este ratito por tus preguntas y eso espero que nos podamos ver pronto y ojalá en persona espero que sí pues ojalá en persona y me despido de Anaju me despido de todos vosotros de toda la gente del canal de Happy FM recuerda dale like y suscríbete a nuestro canal que la entrevista de Anaju y muchas otras más en nuestro canal así que un saludo bye bye un saludo adiós